5 cosas que no sabías del Corvette C8 y quédate porque al final hay una sorpresa. Este es el primer Corvette de la historia en traer un motor montado en la parte central, lo que hizo que tuvieran que hacer un diseño muy diferente para esta octava generación que a mi me gusta mucho. Trae un motor V8 6.2 litros que produce 495 HP que van a las ruedas traseras a través de una caja automática de doble embrague de 8 velocidades. Es un descapotable que se le puede remover el techo manualmente y puedes guardarlo en el espacio que tiene especialmente diseñado en la parte detrás del motor. El interior está completamente renovado y está 100% enfocado en el conductor con una botonera larga a mano derecha. Tiene una cámara integrada en la que puedes grabar tus tiempos en pista con toda la información del auto, motor, acelerador, freno, fuerza G y tiempo de vuelta. Y ahora la sorpresa que es el Launch Control y el 0 a 100. Si te gustó el video empieza a seguir a Cars & Coffee Chile y a Speed Art Media para más.